Bueno, comenzamos con la información y como parte de las tradiciones que en Guatemala se desarrollan en este día y a muchos guatemaltecos se están acercando a los diferentes cementerios. Imagínese usted que solo en la ciudad de Capital tenemos 12 cementerios para los cuales se tenía proyectado que alrededor de 13 millones de personas llegaran hoy a visitar, a ponerle flores, a remozar las tumbas. Vea usted todo lo que hacen los guatemaltecos, pero nosotros estamos ya en el cementerio general de la zona 3 con nuestra compañera Marielos García, quien nos tiene muchos detalles de lo que está ocurriendo allí con todos los guatemaltecos, así que vámonos con ella para verificar cuál es el reporte. Muy buenas tardes compañeros, así es, nosotros continuamos en las afueras del cementerio general, pues donde muchas personas han llegado a conmemorar la vida de las personas que un día estuvieron con ellos. Acá podemos observar que hay diferentes tipos de personas que vienen a emplorar, a visitar, así mismo hay presencia de la Policía Nacional Civil. Acá se encuentra con nosotros el subdirector general de la Policía Nacional Civil, quien nos brinda los detalles acerca de la seguridad que ellos están brindando durante este asunto. Muy buenas tardes, subdirector. Muy buenas tardes, tenemos como Policía Nacional Civil un despliegue en los 656 cementerios del país y una cobertura sólida en los cementerios de mayor afluencia. Tenemos capacidades como antiexplosivos, MI3 de AFIS móvil de identificación de personas, tenemos drones de PNC Guatemala, equipo de inteligencia y una sólida presencia operativa de las comisarías en todos los cementerios. Esto lo que está dando es seguridad ciudadana, garantiza el libre ejercicio y la libre locomoción en esta tradición guatemalteca y hasta el momento no tenemos ninguna novedad de trascendencia. Hacemos un llamado a la ciudadanía guatemalteca a que esté segura de que 37 mil policías están en cobertura a nivel nacional y que cualquier situación que necesiten, desde seguridad ciudadana, una asistencia médica, asistencia humanitaria, acudan a PNC Guatemala para tener la seguridad y el servicio para el cual estamos trabajando las 24 horas del día. ¿Su directora al momento se ha reportado algún incidente? Hasta el momento tenemos alrededor de 8 personas capturadas por el tema de bebidas alcohólicas, alteraciones, apoyo a niños que se habían extraviado, es lo único por el momento. Hacemos un llamado a la convivencia pacífica y reiteramos, tenemos un despliegue a nivel república, es un plan integral de policía nacional civil y todas las capacidades se iniciaron desde 48 horas para tener dominio de este escenario y dar seguridad a cada ciudadano que viene a adornar y a visitar a sus santos difuntos. Gracias por la información, director. Bueno, compañeros, como ya ustedes pudieron escuchar, pues la Policía Nacional Civil se encuentra resguardando todos los cementerios de nuestro país, tanto de la capital como de los departamentos. O sea, ya indicaba que alrededor de 37 mil agentes son los que se han desplegado para poder brindar seguridad y que los ciudadanos guatemaltecos puedan venir y acercarse a los diferentes cementerios con tranquilidad a enflorar a sus difuntos. Bueno, podemos observar el ingreso de distintas personas. Vamos a tratar de abordar alguna de ellas para que nos comente cómo ha visto la situación en este 1 de noviembre. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Por qué viene a visitar? Sí, a mi mamá. ¿Cómo ve usted este día? Pues bien. Bastante público. ¿Usted ha comprado algún tipo de flor, algún tipo de recuerdito para venir a dejar a su mamá? Sí. ¿Cómo ve la venta, los precios? Pues, regular. ¿Están muy caros? No, bueno, para mí no, porque a veces a 25, a 20, a la mejor, a que tal las compré así, regular. ¿Con quién viene acompañado usted? Con mi familia. ¿Cuál es su nombre y apellido? Virginia Peña de Cardoso. Gracias, muy amable. Bueno, compañeros, alguna de las personas que están ingresando en el cementerio general, donde yo me encuentro en este momento. Se puede observar, pues, que un día bastante movido en este lugar. Nosotros hemos permanecido tanto en el ingreso como a las afueras del cementerio general, donde se observa la venta de comida, la venta de flores, venta de muchos artículos, e inclusive ropa. También, pues, muchos comerciantes han aprovechado este espacio para venir y vender sus productos y tener, pues, un ingreso económico extra en estos días. Bueno, es la información que se genera a cada momento en este lugar. Es lo que nosotros tenemos. Y con esto, pues, regresamos con ustedes a los estudios principales. Bueno, ahí lo ves, es lo que está ocurriendo a esta hora en el cementerio general de la zona 3, en donde miles de guatemaltecos ya han llegado a visitar a sus difuntos. Veo, usted es parte de las tradiciones, el hecho de que llevan flores para decorar las tumbas, el hecho de que estén compartiendo en familia. Por eso es que se hace tan importante el escenario de la seguridad, que como nos bien nos acaban de informar, se tiene ya un despliegue de alrededor de 37 mil agentes en todo el país. Esto es para garantía de la seguridad de los guatemaltecos, que hoy van a llegar definitivamente a los cementerios. Ustedes ya lo saben, los horarios, es importante contemplar todas estas medidas de seguridad, no solo en los alrededores, sino también en el interior de los diferentes cementerios que hay en nuestro país, que van hoy a tener muchísimas visitas de los guatemaltecos. Los horarios es importante contemplarlos. Recuérdese que muchos de los guatemaltecos ya llegaron, abrieron muchos cementerios a partir de las 8 de la mañana. Van a cerrar algunos alrededor de las 18 horas, otros a las 20 horas. Esto dependerá muchísimo del cementerio al cual usted vaya. Sin embargo, lo importante es siempre tener a la vista las medidas de precaución que todas las personas debemos seguir. Si usted lleva a sus niños, porque se convierte al final en una tradición familiar, en el cual usted debe cuidar muchísimo, que sus niños siempre carguen un gafete de identificación. También las personas de la tercera edad, porque hay mucha aglomeración de gente. Usted lo ve entrando y saliendo. Así que tome en consideración todo lo que está ocurriendo y las medidas de precaución que nunca están de más. Pero vea usted que todos los guatemaltecos, sin excepción, estamos disfrutando de este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Uno de nuestros equipos desde la mañana estuvo en Zumpango. Vieron todo ese colorido, toda esa tradición familiar de los barriletes gigantes que allá se vuelan. Pero vea usted que nos trasladamos a Zumpango, porque ya nuestra compañera Rosemary Ávila se ha desplazado, porque también el presidente de la República con su familia está disfrutando de esos barriletes gigantes de Zumpango. Así que tenemos el reporte de Rosemary. Adelante, Rosemary, ¿qué está ocurriendo? Bueno, en estos momentos está llegando el presidente de la República hacia este punto, específicamente en Zumpango, Zacatepecas, y es donde él específicamente va a observar. Presidente, buenas tardes. Estamos completamente en vivo para Telediario. ¿Podrían darnos una entrevista? Un saludo muy cordial para todos nuestros amigos que nos ven acá por Telediario. Estamos muy contentos de llegar acá a Zumpango, después de haber visitado Santiago Zacatepecas, y ver cómo la gente apoya todo este tipo de tradiciones y estas bellezas que se hacen acá. ¿Cómo el presidente vive este tipo de tradiciones? Ah, pues emocionado. Ahorita vengo de Santiago, donde se celebran 118 años consecutivos y hoy venimos aquí a Zumpango a ver estas bellezas y vemos más de 50 mil personas reunidas y esto es motivo realmente de alegría y de admiración. ¿Usted en algún momento voló barriletes? Sí, 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 volaba barriletes de niño. Nunca fui muy bueno para elevarlos, pero había amigos en la cuadra que eran buenísimos. Bueno, y en este caso, ¿usted los compraba o también fabricó en algún momento? No, no, esos los comprábamos, todavía valían 5 centavos, 7 centavos los barriletes. Lo más que uno podía hacer era ponerles la cola, que las hacíamos con papel prensa y que se compraban ahí el cáñamo o el hilo para poder hacer los amarres y tratar de elevarlos, ¿verdad? Pero ya, ya sé bastante de eso. Bueno, presidente, ya para finalizar, ¿recomendaciones para las personas para que vengan a disfrutar en familia o donde sea que ellos se encuentren? Por supuesto, este tipo de celebraciones que son muy familiares, que son muy dadas a recordar todo lo que es nuestra comida, nuestro arte culinario, los famosos elotes, las tostadas, los tacos, pues adicional a la convivencia en familia. Y nos da mucho gusto ver también mucho turista y eso es bueno. Muchas gracias, presidente. Pues ya observamos la llegada del presidente hacia Zumpango para observar este festival en esta área, específicamente los barriletes gigantes que él viene a observar en este lugar. Pues él viene de Santiago Zacatepeque y pues ya en esta área, pues él piensa observar cómo es que se crea este festival específicamente. Y pues también el concurso que hay que tomarlo en cuenta, que son más de 40 barriletes en tres categorías, las que se encuentran inscritos, pues decenas de personas participaron en este festival. Ya pues en horas de la mañana les dábamos a conocer también que son aproximadamente 150 mil personas las que se esperan que se hagan presentes hacia este lugar para observar esta tradición que es tan característica de Guatemala, colorida. Y pues ya hemos observado bastante cantidad de personas a comparación de horas de la mañana que debido al mal clima pues era bastante complicado. También para las personas quienes estaban colocando sus barriletes que habían ingresado a este concurso y esta fiesta se siente, se vive en este lugar. Pues observamos también en el cielo varios barriletes. Las personas traen barriletes propios, los vuelan en familia y pues es una fiesta lo que se está viviendo en Zumpango, ese 1 de noviembre. Esta tradición que ya lleva más de 30 años de llevarse a cabo en este lugar. Así que es parte de lo que tenemos hasta esta hora de la tarde compañeros de Telediario. Así que es la información que tenemos para que ustedes lo observan, lo viven y si ustedes pueden hacerse presentes hacia este lugar lo pueden hacer para pues disfrutar. No las olvidemos, somos 100% guatemaltecos y también hemos observado algunos extranjeros por acá para que ustedes también lo tomen en cuenta y pues disfrutar siempre del ambiente que se vive de esta conmemoración el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, amigos de Telediario. Bueno, ya lo ven, ni guatemaltecos, ni turistas, ni el mismo presidente se pudo rehusar a ir a visitar Santiago y Zumpango para ver esos extraordinarios barriletes gigantes. Y además ya hemos conocido que nos confesó el presidente que él también al igual que todos los guatemaltecos ha volado barriletes, ya lo ve, aquellos pequeños barriletes hechos de bambú y papel de china. Claro, aquí los vemos multiplicados por mucho porque imagínense ustedes cuánto llegan a medir estos barriletes gigantes. Es todo un arte, hay familias que pasan de tres meses a un año elaborando un solo barrilete y después pidiéndole a Dios, ¿no?, el poder elevar el barrilete porque esto es muy difícil. Nosotros en otros años también hemos participado y hemos visto que elevar estos barriletes gigantes es verdaderamente un arte. A algunos se elevan, a otros no. Sin embargo, es parte de las tradiciones guatemaltecas. Pero bueno, continuamos con la información porque hay mucho que hablarle. Y es que otro de los camposantos más visitados, por supuesto, en la ciudad, es el de La Verbena, ubicado en la zona 7. Es un lugar donde también reposan los restos de aquellos que no fueron identificados y descansan como XX. Hace 78 años, Doña Mercedes Juárez decidió donar esta tierra para que las personas fueran enterradas aquí en el cementerio de La Verbena y justamente el 19 de octubre ella falleció. Fue la primera persona que llegó a este lugar casualmente y aquí sigue desde 1939. ¿Alguna persona se ha acercado a este lugar diciendo que es familiar? No sé, ¿alguien ha venido? Hubo una persona que indicó que era su sobrino, pero ya hace como dos años que vino, ya no le volvieron a ver. Me indicó que estaba escribiendo un libro sobre esa historia, pero como le digo, ya no lo volvieron a ver. ¿Cómo fue que se acercó? ¿Vino a dejar flores? ¿Sólo vino a preguntar? ¿O qué fue lo que dijo? Sí, vino preguntando dónde estaba enterrada la señora, que él era familiar de él, que había sido la fundadora y lo trajimos a mostrarle dónde estaba enterrada. Esta parte del cementerio La Verbena es como el espacio o la tierra de los no identificados. Aquí se quedan los que en algún momento no son identificados por ningún familiar o algún amigo y son enterrados como XX. Lo único diferente del lugar es que hay personas que saben que algunos de sus familiares están en este sitio y lo que hacen es colocarle una lápida. Tal es el caso que tenemos en esta parte, donde hay una lápida que dice Silvia María Talavera Duarte. Sin embargo, nos cuenta Francisco de que a pesar que esté una lápida y que la familia sabe quién está ahí, sigue como XX. Sigue como XX. No fueron identificados sus restos. Solamente la familia sabe que ahí está enterrada. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué sigue como XX y la familia sabe que esta persona es Silvia? ¿Cómo es este caso? Sí, lo que sucede es que a veces por no tener los medios para poderles sumar, optan por dejarlos aquí, ¿verdad? Solo saben, solo les mandan a hacer su lápida y supuestamente con el nombre que tenía esa persona. Aquí los dejan hasta que se les olvida que están enterrados. ¿Y aquí quedan personas olvidadas también en este espacio? Ah, bastantes. Para el terremoto de 1976 fallecieron alrededor de 23 mil personas. Obviamente no todas están enterradas en este espacio, pero sí, muchas de ellas las vinieron a dejar acá, Francisco. Sí, sí, cuentan las personas que tienen tiempo de trabajar aquí, que aquí se abrió una zanja, abrieron una zanja con un tractor para echar una sobre de otra porque no podían enterrar a todos en una tumba por persona, ¿verdad? Sí. ¿La forma de colocarlos así uno encima de otro fue por la emergencia? Por la emergencia que había y que muchos pues casi murieron familias completas, ¿verdad? Y por lo menos no había quien reclamara los cuerpos y por esa emergencia pues se abrió un zanjón aquí y una sobre de otra y aquí es donde están enterrados. Francisco, ¿y a la hora de, en este caso, de no reclamarse los cuerpos entonces también quedaron como XX? Sí, así es, como XX no identificados y de hecho ellos todavía están aquí pues. Queremos contarle que desde tempranas horas estuvo el equipo de Telediario en Zumpango, Zacatepec. ¿Para qué? Para disfrutar y compartir con todos los guatemaltecos de las tradiciones, de ese color, de esos barriletes gigantes que han sido desarrollados por muchas familias guatemaltecas. Pero, ¿quiere usted conocer la historia? No se la pide. Ya estamos de regreso con más información. Y vea usted que tremendo porque la delincuencia no descansa ni siquiera el Día de Todos los Santos. Un ataque armado se registró en la zona 19, en La Florida, donde un distribuidor de gas propano fue asesinado. En horas de la mañana se registró un ataque armado en contra de un distribuidor de gas propano en la 5ª avenida y 3ª calle de la colonia La Florida. Queremos informar que entraron unas llamadas al teléfono de emergencia 123, indicando que habían escuchado unas detonaciones en lo que era la 5ª avenida y 3ª calle de la zona 19 de la colonia La Florida. Inmediatamente se envió una unidad y al llegar al lugar encontraron al vehículo repartidor de gas propano con placas particulares 843 FSG y en cuyo interior se encontró el cuerpo del señor Donovan Aarón Castillo Minas, de 35 años, quien al hacerle la evaluación respectiva se constató que había fallecido debido a los impactos de arma de fuego que recibió. Según indicaron curiosos, esta persona que repartía el gas en este sector se estaba parqueando cuando varios desconocidos se acercaron a él y sin mediar palabra perpetraron el ataque. Según cuerpos de socorro, el ataque era directo, puesto que ambos balazos fueron en el cráneo, situación que se esclarecerá gracias a unas cámaras de seguridad que se ubican en dicha zona. La buena mañana, verdad, es impactante como la violencia en nuestro país está abarcando, ya es incomparable esto, verdad, cada día se levanta uno y no sabe, verdad, si vas a ir a trabajar y vas a regresar a casa con tanta violencia que está pasando. El hecho ha dejado atemorizados a los vecinos de ese sector, puesto que no se sienten seguros al salir a las calles. Pero ahora prestele atención a esto porque un agente de seguridad de una universidad privada que está ubicada en la zona 2 capitalina, pues resultó herido en la pierna. El hombre fue identificado como Héctor Gonzalo, de 21 años, quien realizaba patrullajes de rutina. Información, imagínese usted, el hecho de que usted esté en algún lugar y que de la nada usted no sabe de dónde el impacto de una bala perdida en la pierna. Pero tenemos más información al respecto de la inseguridad que se está viviendo en nuestro país. Y es nuestro compañero Samuel Orozco quien nos da más información al respecto de lo que está ocurriendo en el sector. Porque fíjese que el Seguro Social también está de luto y esto obedece al ataque armado que ayer cobró la vida del doctor Eric Estuardo Hernández Mogollón. Pero nuestro compañero Orozco nos va a dar más información al respecto de qué es lo que está ocurriendo. Este es el I-719 ubicado sobre la calzada San Juan, donde elaboraba un doctor quien lamentablemente perdió la vida ayer a manos de los delincuentes quienes intentaron robarle sus pertenencias. Al negarse le dispararon. Esto ocurrió específicamente en el sector de la 17 avenida 23-49 de la zona 11 capitalina, donde la Policía Nacional Civil y los cuerpos de socorro trasladaron aún con heridas de bala al doctor Eric Estuardo Hernández Mogollón, de 53 años, quien al ingreso del centro asistencial lamentablemente falleció. Según lo que ha manifestado la esposa a la Policía Nacional Civil, es que ellos se dirigían a su vivienda en el sector de la zona 8 de Misco. Sin embargo, individuos que conducían una motocicleta negra, pues les pidieron las pertenencias. Ellos se negaron en repetidas ocasiones cuando les dispararon. Lamentablemente, pues esto fue lo que ha ocurrido en el sector de la zona 11 de la capital. Los médicos que están laburando en este feriado, pues están de luto, según lo que pudimos hablar con uno de ellos fuera de cámara, y ahora pues solo esperan conocer ya el lugar exacto para darle cristiana sepultura al doctor Eric, quien lamentablemente perdió la vida en manos de los delincuentes. Con imágenes de Gabriel Hernández, reportó Samuel Orozco. Y ahora es el momento justo de hacer una breve pausa comercial, pero quédense con nosotros, porque hay más noticias que tenemos que presentar. Qué bueno que sigue con nosotros, porque le tenemos importante información. Para ello nos desplazamos a la zona 6 de Misco, específicamente a la colonia El Milagro, en donde nuestro compañero Samuel Orozco nos tiene información al respecto de unas capturas. Adelante, Samuel, ¿qué información nos tiene? Hola Karen, muy buenas tardes, buen provecho para los televidentes. La jornada de ayer fue bastante intensa en cuanto a la delincuencia se refiere. Uno de los ataques armados que se registraban fue en la sección X de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco, donde la Policía Nacional Civil confirmó el fallecimiento de un joven y cuatro personas más que resultaron heridas. Posterior a ello, se da una investigación y se da una reacción por parte de la PNC, donde cuatro personas fueron capturadas. Esto en el sector de la colonia El Milagro también, cuando se transportaban un vehículo y transportaban un arma AK-47, este fusil, el cual no es permitido de uso particular y mucho menos para poder realizar ilícitos. El hecho armado ocurrió en la sección X y según lo que nos ha indicado los jefes de la Comisaría 16, lograron capturar a los delincuentes en la sección N, lote 48A de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Los detenidos fueron identificados como David Rolando Escudero Aquino, de 19 años, Brenda Linora Chavarría y Boy, de 34, y Julio Francisco Colíndez, estaba de 28, quien iba a bordo de un vehículo, la CAS 974DTW. Este tenía reporte de robo también. Hay una mujer que ha sido capturada y la policía reporta que ya fue detenida porque evitó la labor policial y permitió que dos individuos más con armas de fuego se escaparan del lugar. Y mientras tanto, en el interior de ese inmueble, la policía también localizó un presunto pandillero que ya estaba fallecido también aproximadamente de 18 años. Es así como se da la situación en la colonia El Milagro, las capturas que se están reportando, el primer ataque armado donde hay un fallecido y cuatro heridos, y el otro donde prácticamente se encontró una persona fallecida que la policía asume que es presunto pandillero, donde se dieron las capturas también. Ahí lo tiene, ha sido el reporte de Samuel Orozco, desde la colonia El Milagro, con las capturas que se han efectuado en este mediodía. Bueno, pero además, por medio de varios allanamientos, cinco hombres fueron capturados, señalados de violación contra la mujer. En las últimas horas, las fuerzas de seguridad han ejecutado capturas en diferentes departamentos del país, con base a investigaciones previas por el delito de violación sexual. En el cantón Chiucaracó, en Quetzaltenango, fue capturado David Isau Guzmán Tistó, de 28 años, sindicado de violación con circunstancias especiales de agravación. Guzmán Tistó era requerido por el juzgado de primera instancia penal de delitos de femicidio desde el pasado 12 de septiembre, presuntamente por haber violado a una menor de edad. En la sexta avenida y 13 calles, zona 1, se detuvo a Gary Estefano López Lima, de 25 años. Según la denuncia, violó a una mujer de 22 años el pasado 16 de mayo. Pero ahora vea usted lo que ocurrió en Escuintla, en donde agentes de la Policía Nacional Civil realizaban un patrullaje de rutina, cuando vieron a un hombre sospechoso que lanzaba un costal en un terreno ubicado en la Cuarta Calle, en el parcelamiento Arizona, esto en el puerto de San José, Escuintla. Los uniformados encontraron en el interior del saco dos chalecos blindados, dos camisas, dos pantalones, dos gorras, con las insignias de la PNC, entre otras cosas. Bueno, lo que sorprendió a los agentes fue que uno de los pantalones que se encontraron estaba manchado de sangre. Según la hipótesis de los policías, es que lo incautado habría sido utilizado para ingresar en algún domicilio, haciéndose pasar por policías. Lo que no esperaban los sospechosos es que dentro del lugar los recibieron a balazos, y este hecho pues dejó el saldo de una persona fallecida y el capturado con varias heridas. El detenido fue identificado como Llamas Murayes, quien dejó abandonado al fallecido en el centro de salud de dicho lugar. El delincuente será llevado con un juez de turno para que solvente su situación legal. Y ahora es el momento justo para irnos a una pausa comercial. Quédese con nosotros porque tenemos más información que a usted le interesa. ¡Qué bueno que usted sigue con nosotros! Coloridos barriletes que son diseñados específicamente para esta fecha, son expuestos para miles de guatemaltecos. Y continuamos observando todos estos lindos barriletes que ya están engalanando los cielos de Zumpango. Ustedes se pueden dar cuenta de las distintas categorías en las que los jóvenes participan, y acá también observamos esta elaboración. Primero empezamos como solamente una idea, y después ya lo empezamos a hacer un poco más práctico, ya empezamos a reunir ya más gente. Cuéntanos un poco de los materiales que han utilizado en esta ocasión. Nada, solamente papel china para elaborar el barrilete, y para hacer aros fueron cañas, solamente fueron cañas y también lazo. ¿Goma blanca? Sí, goma blanca también. Para que no sea tan especia siempre le ponemos un poco de agua, y también lo que usamos fue sellador. Eso te quería preguntar justamente, ¿el sellador es debido a las lloviznas, a las lluvias que por ahí se pueden presentar, y esto lo protege de lo mismo, no? Pues la verdad ese no es el fin. ¿Cuál es el fin? El fin para esto es para que a la hora que se coma esta categoría se va a elevar, a la hora que se eleve no se reviente el papel china como es muy débil. Para protegerlo del viento también. Exactamente. Muy bien, ahí nos explicaba entonces un poco del funcionamiento, y además describenos un poco también, José Eduardo, de esta categoría. De esta categoría, como tú lo dices, sí se elevan, pero son muy grandes los barriletes. Pues esta categoría se eleva nada más hasta los seis metros, que es el diámetro que tiene que tener máximo el barrilete, y mínimo tiene que tener cuatro metros. Como ese barrilete es el diámetro es de cuatro metros, entonces solamente eso. Muy bien, ¿y el mensaje, hay un mensaje que vaya plasmado en el barrilete? Sí, nada, el tema que nosotros elegimos fue nuestra cultura es tradición. Sí, les invito a que vengan, si no, creo que hasta el otro año, ya del 2018. Entonces que vengan acá, porque sí es muy alegre por acá, y que vengan a ver, a apreciar el arte de los zumpangueros. Así que usted ya lo vio, Telediario se hizo presente en el Festival de Barriletes Gigantes en Zumpango, y nuestra compañera Ingrid Álvarez también platicó con las familias que desde muy temprano estuvieron aquí en este colorido municipio. Y vea usted lo que dijeron. Seguimos con más, y para nosotros esta es una fiesta, sin duda alguna, y es que Zumpango se llena de colorido, de tradición, de folclor, pero ¿sabe de qué más? De familias. Y este es un ejemplo de ellos. ¡Hola, ¿cómo están? ¡Hola! Vean ustedes qué belleza de familia, todos están bien animados, ¿verdad? ¡Sí! ¿Saben qué me encantó? Vienen hasta la mascota, se trajeron por ahí. Hoy sí no se quedó nadie. Miren nada más, qué belleza. Ahí está la otra mascota, para que ustedes se den cuenta. Ya esta es una actividad familiar. Yo quiero, por favor, que me digan, ¿cuál es el apellido de la familia? Hernández Porres. La familia Hernández, que hoy se encuentra por acá. ¿Desde qué hora ustedes se vinieron para disfrutar de todo este colorido? A la mañana. ¿Desde las cinco de la mañana? Sí. ¿Estuvo tranquilo el viaje? Sí, estuvo. Yo no sé, si ustedes hacen el picnic, de repente se toman el cafecito ya en familia, ¿o cómo le hacen? Lo tomamos en nuestros carros. Es parte de la tradición, fíjense que de hecho lo voy a contar, que así hacíamos con mi familia. Llevábamos los panes, el termo con café y ya todos lo disfrutábamos. Viene el bebé también, ¿verdad? Es la nena, miren nada más, viene toda la familia y esto es parte, sin duda, de lo que hace especial todo este tipo de actividades. ¿Ya tiene usted barrilete con favorito? ¿Todavía no los ha visto todos? No, no los he visto todos, ahorita vamos entrando. Bueno, pues mire, ¿y tiene alguna actividad favorita? A ver, que le voy a preguntar a usted. ¿Alguna actividad que más le guste de este sector? ¿Qué es lo que más le gusta? El frío y pues volar barriletes. ¿Ya volaron barriletes? No, ahí se están preparando ya para volar. Recomendaciones, por favor, si usted se da cuenta, esta familia viene bien abrigada, traen suéter, traen gorra, traen hasta sombría para evitar cualquier enfermedad y ustedes pueden disfrutar. Ya se ve uno de los barriletes en el cielo y esperamos la verdad que dentro de poco podamos disfrutar muchísimo más. Bueno, pueden traer a sus mascotas, pero también recuerden traerlos pues bien amarraditos para evitar cualquier situación. Gracias familia, díganle adiós a la cámara, por favor. La actividad cuenta con mucha seguridad para los visitantes, tanto como extranjeros y nacionales. ¿Alguna de las recomendaciones especiales para quienes venimos de afuera? Está costando un poquito el ingreso, ¿dónde nos podemos parquear? La mera verdad es que para esta actividad sí es muy costoso. Lo que sí se necesita es prácticamente un poco de paciencia y para poder ingresar porque la actividad en toda la ruta sí se vuelve pesado el tránsito. Ellos están desplegados en diferentes sectores, aparte pues una de las cosas que ya les estábamos mencionando precisamente era lo del tránsito, que está bastante complicado. Si usted quiere pues estar en este sector, tiene que parquearse en la parte de afuera. Recuerde utilizar calzado cómodo, venir bien abrigado. Pero en realidad lo especial es que las familias llegan un poco del clima a pesar del tránsito. Lo importante es que están ahí disfrutando de las tradiciones guatemaltecas. Así que ahora es tiempo de ir a una breve pausa. Quédese con nosotros, sigamos disfrutando este 1 de noviembre. Bueno y si algo no puede faltar el 1 de noviembre es la exquisita comida porque esta es la época propicia para degustar de una serie de platillos típicos como lo son, jocotes en miel. Pero nuestra compañera Rosemary Ávila decidió ir al mercado central a degustar este platillo. Vea lo que ocurrió. El 1 de noviembre es una fecha especial en Guatemala debido a que se registran una serie de tradiciones en el país, principalmente gastronómicas. En este caso pues es importante mencionar que el fiambre ya es característico pero algo que también llama la atención a los guatemaltecos son los jocotes en miel. Doña Licha, no cualquiera puede hacer estos platos. No, hay que saber hacerle, tantearle el agua y echarla porque si usted no lo sabe hacer, le sale puro agua. Le hay que tantear el agua y hay que hacer, a lo menos yo le hago panela y azúcar. Para que quede así el jarabe que la gente le puede ver que es lo que le da el sabor a los jocotes, ¿verdad? Sí, porque si no lo sabe hacer, te sale puro agua. Entonces hay que tantear el agua y a ver, según la cantidad de jocote, la cantidad de panela y azúcar. Si no, no te sale bien. Sí, usted también nos comentaba que lleva varias horas preparar este tipo de dulce. A ese le llevo cuatro horas. ¿Qué precio tiene? Tante cápeta y dan de 11, 12 por 5. Otro lado dan solo 7. Una invitación que quiera hacerle allá a la gente que se acerque, que deguste esos platillos. Que venga, que venga en Oscar Ayota aquí, aquí se encuentre lo mejor. Bueno, pero yo tampoco me quiero quedar con las ganas de probar un platillo. Doña Licha me daría un platillo para degustar esto tan delicioso que es característico de la época. Gracias, doña Licha. Entonces, pues le hacemos la invitación a usted también para que se acerque a degustar estos platillos al comedor de Doña Licha en el Mercado Central. Bueno, yo no sé si usted pensó lo mismo que yo, pero solo nos están dando carita ya, ¿no? Y de las cosas dulces que a mí me encantan. Pero ¿sabe qué? Parte de las tradiciones guatemaltecas es que no puede faltar este 1 de noviembre sin el tradicional fiambre que desempeñan los guatemaltecos, que lo ponen en su mesa, que lo comparten alrededor de su familia. Imagínese usted que un plato de fiambre puede llegar a tener hasta 50 alimentos diferentes. ¿Qué le parece? Pero ese toque especial que le da el sabor de la mano de la mujer guatemalteca y ahora muchos hombres, ¿no?, que complementan esa elaboración que se ve tan colorida. Pero quiero contarle que hoy hay un hecho especial aquí en Telediario. No es que hayamos dejado por un lado el fiambre. A mí me han puesto un plato de fiambre allá lejos de mi alcance porque dicen que me lo puedo acabar antes de tiempo. Y es porque nuestro compañero Luis Fernando Mencos, vea usted, nos ha traído a regalar y me sentenciaron. Dijeron, Karen, no puedes comer hasta que tus compañeros, los del equipo de Telediario que han estado trabajando para usted, todas las noticias que no escatiman el día de descanso y que usted tal vez nunca los ve, pero son el alma, son el espíritu de la producción, de las cámaras, de las notas, ese equipo periodístico que hace posible que usted pueda ver las noticias todos los días. Así que este plato festivo es para ustedes. A mí dicen que por la dieta me han prohibido comer, pero yo quiero verlos comer y disfrutar ese platillo exquisito. Miren, compuesto con el sabor guatemalteco y Luis Fernando, que me imagino nos está viendo. Muchas gracias, Luis Fernando. Aquí te dirán los compañeros, pero prueben, prueben, sin timidez, por favor, compañeros, es para ustedes. Entonces, yo creo, miren ustedes, bueno, yo no sé, hay dos clases de fiambre, dicen, el fiambre blanco y el fiambre colorado. ¿Cuál les gusta más? Colorado. Colorado, todos dicen colorados. A ver, Luis Fernando, ¿es colorado o es blanco? Tú nos tienes que decir, a ver, que alguien lo pruebe, que nos diga, no es blanco. Lamento decirles, compañeros, que es blanco, pero tiene muchísimas combinaciones de embutidos. Ha sido una tradición generacional. Yo recuerdo muchas familias que, dicho sea de paso, elaboraban hasta los embutidos que le ponían. Es una especie de ensalada que lleva muchísimos vegetales que son traídos de diferentes departamentos de Guatemala. No es algo que se haga fácilmente, porque vea usted, en la elaboración, esto requiere que usted parta cada pedacito que lo... Y encima el ingrediente del amor, ¿no? O sea, pueden decirme aquí los ingredientes que ven a la vista. Si alguien es melindroso, probablemente escogerá nada más lo que le gusta. Y ahora sí dicen que ya me han liberado del castigo. Yo acá, ¿verdad? Ellos son discretos. Si ustedes vieran sus platos, están disfrutando de ese fiambre. Y aquí le compartimos también a Astrid Hernández, que está ahí arriba, está diciéndonos todo lo que hay que hacer en la producción y no puede comer en este instante. Pero por supuesto que nosotros compartiremos con todas las familias guatemaltecas en este día, para que usted en su mesa también tenga un plato de fiambre que compartir. Porque lo importante es el espíritu familiar que estas tradiciones generen. Así que, por favor, hagamos valer las tradiciones guatemaltecas, que no haya una familia en Guatemala que no haya visto los barriletes gigantes. Así como Telediario, que estuvo en la cobertura especial en Zumpango, para que usted viera los diferentes diseños de esos barriletes gigantes. Vea, esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y que no importa cómo está el clima, porque yo veo varias sombrías ahí. Pero los guatemaltecos están muy felices de las tradiciones en las cuales se dice que al volar los barriletes, pues se conectan los espíritus y se protege a los espíritus terrenales, ¿no? En los diferentes cementerios, es parte de las tradiciones guatemaltecas. Nosotros tenemos muchísimas imágenes que presentarles, como estas. Vea usted, de un cementerio de Santa Lucía, Milpasaltas, en donde también los guatemaltecos ya han decorado muchísimo con flores. Eso es parte de la tradición, el colorido. Los guatemaltecos compran flores en los diferentes lugares de ventas o los mismos coronas para decorar y poner muy bonitas todas las tumbas de sus fallecidos, de sus difuntos. Así que con estas imágenes especiales, agradeciéndole a Luis Fernando Mencos, que está exquisito este fiambre. Y agradeciéndole a todo el equipo de Telediario que ha trabajado para usted sin descansar. Nosotros llegamos al final de nuestro recorrido informativo por hoy. Muchísimas gracias por preferir Telediario todos los días. Y por supuesto, en la noche todavía nos falta más que transmitirle a usted. Por ahora, nos despedimos diciendo buen provecho. ¡Suscríbete al canal!